Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase virtual. Sí, y bienvenidos a un nuevo proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto, May? Jugando con las vocales. ¿Y qué son las vocales? Mira, May, las vocales son un conjunto de letras. Sí, y son cinco, cinco letras. ¿Y cuáles son estas vocales? Bueno, May, tenemos la vocal A, tenemos la vocal E, tenemos la vocal I, tenemos la vocal O y tenemos la vocal U. Poco a poco las vamos a ir conociendo. ¿Cuál vocal vamos a ir conociendo el día de hoy, May? Hoy, May, en el día de hoy vamos a trabajar con la vocal A. Con la vocal A podemos decir muchas palabras, como por ejemplo, Ala, muy bien, avión, agua, sí, y azul. Podemos decir muchas palabras con la vocal A y con cada una de ellas. Ok, antes de explicarles la actividad de hoy, queremos compartirles un hermoso video que habla sobre las vocales. ¡Veamos! Salió la A, salió la A, no sé a dónde va, salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte, fue con su tía Marta a tomarte. Salió la A, 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 y yo no la sentí. Fui a comprar un puntito para mí, fue a comprar un puntito para mí. Salió en la O, salió en la O y casi no volvió Salió en la O, salió en la O y casi no volvió Fui a comer confites y le engordó Fui a comer confites y le engordó Salió en la U, salió en la U y qué me dices tú Salió en la U, salió en la U y qué me dices tú Salió en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A-E-I-O-U, A-E, A-E-I-O-U, 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 A-E-I-O-U ¿Les gustó el video? Sí, qué lindo, estuvo muy lindo ese video que trata sobre las vocales Recordemos las vocales, las cuales son A-E-I-O-U, 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 A-E-I-O-U-U, A-E-I-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Entonces, ha llegado el momento de trabajar Ok, en la actividad de hoy vamos a realizar la letra A, la vocal A con paletas Para eso vamos a necesitar una hojita blanca, tres paletas, dos así normales y una la van a cortar por la mitad Necesitaremos pintura o pintadedos de color rojo, un pincel y pega Como pueden ver, aquí ya tenemos la vocal lista, pero ahora la vamos a armar poco a poco para que ustedes vean cómo se hace Primero, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es pintar las paletas con la pintura de color rojo Utilizando el pincel, la vamos a ir pintando poco a poco Ya tenemos las paletas pintadas de color rojo Ahora, con la pega vamos a aplicarle un poco por la parte de atrás, donde no está pintada Y vamos a ir formando la vocal A Primero vamos a armar con un pequeño triángulo Colocamos una de este lado, la más grande primero, la vamos a colocar juntas Y aquí colocamos la otra Como formando un triángulo Y ahora, la más pequeña, la paleta que está por la mitad También le aplicamos pega y la vamos a colocar de este lado Y miren, así quedará nuestra vocal A el día de hoy Nos vemos en una próxima clase virtual ¡Chao!